... Quería pedirle a usted que nos presente a la figura de esta última media hora un hombre muy querido y muy popular por mucha gente y muy conocido. ¿Presente o no? Sí, claro que sí. Estás hablando de Red. Él nació en San Isidro, provincia de Buenos Aires, pero nos cuentan que su infancia fue en el barrio de Boedo. Es humorista y gráfico reconocido por su estilo irónico e inteligente. Se destacan personajes de su creación como Gaspar el Revolú, Lucas y joven argentino, entre muchos otros. Desde sus inicios publica regularmente en Página 12 y en diarios de Ecuador, Colombia y España. Tiene publicado cerca de 40 libros e ilustró muchas ediciones de otros autores. Actualmente conduce el programa El Holograma y la Anchoa por Radio AM 750 los domingos de 0 a 1 de la madrugada. Muy bien, y me lo he encontrado en Chaco, en algún festival allá haciendo dibujos mientras cantaba algún personaje. Pero bueno, vamos de lleno a entrar. Miguel Repp, bienvenido a charlas con Lora Tinta. Ya te dejo, te saludo y te dejo con Omar Plaini y Carlos Vila. Dale, gracias. Buen día. Adelante, Omar. Buen día, Miguel. Buen día, señores. Gracias por estar con nosotros, gracias por dispensarnos esta media horita, esta ratito de estar con vos, de un hombre tan comprometido por lo nacional y popular, que alguna vez estuviste en nuestro sindicato y que nos honraste con un hermoso dibujo de un kiosco de diario con tus características y donde nos enteramos por primera vez que teníamos la satisfacción que por nuestra actividad pasó Miguel Repp como canillita. O sea, que mi primera pregunta iría en dirección de eso. ¿Qué significó para vos esa experiencia? ¿Qué es el canillita? ¿Cómo viviste esa etapa? Que vos fuiste, canillita, y que nos contaste en aquel encuentro que tuviste en nuestra organización sindical y que nos dejó a nosotros realmente gratamente impactados y además que sabemos un tipo de muchos valores, mucho compromiso y nos gustaría que los oyentes y los canillitas que nos están escuchando, que son cientos, miles, porque todos nuestros compañeros escuchan los domingos charlas con Nora Tinta y también los oyentes de la radio, nos cuentes esa experiencia tuya y qué dejó en tu vida marcado. Sabí que estaba pensando que yo podría dibujar un puesto, un kiosco de revistas desde adentro porque me lo recuerdo perfectamente, ¿viste? Porque una manera que tenemos los dibujantes es dibujar las cosas también que vemos, pero de afuera. Es decir, uno puede dibujar un kiosco y es reconocible la forma del kiosco, está como en el ojo y en el alma, por sobre todo la cosa de los porteños, ¿no? Pero el adentro, recorrer el adentro es como recorrer una especie de nave, ¿no? No sé si están de acuerdo. Es como una nave, yo me lo acuerdo perfecto el adentro de estar vendiendo, de tener las cosas, qué sé yo, para beber o para abrigarte o lo que sea, que están adentro y al lado de la caja y todo lo demás. Eso lo traté de recordarlo y lo puedo reconstruir tranquilamente, precisamente porque el kiosco de revistas para mí fue un lugar, un refugio hermosísimo y también un refugio cultural, ¿no? Para mí significó una especie de movilidad cultural, no sé si social, pero sí cultural, porque para mí fue el acceso a tener muchas lecturas, yo estaba sediento de lecturas y la única manera que tenía en mi vida era ir a una biblioteca o estar en ese kiosco. Y aparte aprendí mucho de lo que es la calle, ¿no? Ahí en el kiosco te das cuenta lo que es la calle, las cosas buenas y las cosas malas que tiene la calle. Yo trabajaba en un kiosco de Avenida Belgrano y Rey Miners, eso decía que hacia Almagro, y estaba viviendo a dos cuadras. Iba al kiosco de Beto, Beto se llamaba, entonces iba ahí, pispeaba las revistas y lo que... Trato de recordar, porque yo era muy chico, trato de recordar cómo fue que me dio empleo, pero seguramente Beto me vio muy curioso y me dijo, Dime, ¿por qué no venís el sábado y me das una mano a la tarde, no? Porque yo creo que fue esa la manera de entrar, y después trabajé todos los días a las siestas. Yo era el que cuidaba y vendía revistas, más que diarios, vendía revistas, las siestas, ¿no? Cuando don Beto después se iba a almorzar, se dormía a la siesta, y a la tarde, antes del reparto de revistas, que eso era a las ocho de la noche, no sé cómo será ahora, bueno, yo me quedaba lo más que pueda, ¿cómo? Cambió, eso cambió, es otra actividad totalmente distinta. Claro, hacía la devolución y después venía el reparto, ¿no? Y en eso sí participaba en la devolución, porque claro, después te vas volviendo canchero, y bueno, sí, eso es el kiosco. Pero para mí era el acceso a todas esas novedades, esas revistas, y también al diálogo con la gente, bueno, a ver la calle, ¿no? Ya te dejo don Carlos Vida, nuestro secretario general junto, que también estuvo ese día contigo, y seguramente te va a hacer alguna pregunta también. Carlos. Miguel, ¿cómo te va? Hola, Carlos. Bien. Me acuerdo que cuando estuvimos en el sindicato, en tu visita, me acuerdo de una frase tuya, que la verdad me quedó grabada a muchos de nosotros, que fue todo periodista debería tener una pasantía en un kiosco de diarios. Fue maravilloso para nosotros eso. Es verdad eso. Sí, ¿no? Sí, periodista, laburante gráfico, ¿no? Es decir, periodista, fotógrafo y humorista gráfico, historietista, porque ahí ves mucho de lo que es, lo que funciona o no funciona, y lo que la gente te pide, la gente pispea. Es realmente una educación, es un posgrado, ¿no? Debería tenerlo todos los, las facultades de comunicación y todo lo demás, porque, qué sé yo, me parece que es como una especie de, sí, de pasantía, tipo el sommelier tiene que ir a un hotel a trabajar, ¿no? A trabajar su sommelieraje, o la gente de gastronomía, o los residentes de medicina. Tendrían que pasar por eso, porque es una gran enseñanza de lo que funciona, lo que no funciona, lo que, digamos, es como conocer al público, conocer al consumidor, conocer culturalmente, ¿no? A la gente, después seguramente vas a funcionar de otra manera, conociendo tanto, porque muchas veces el trabajador de la comunicación no tiene calle, simplemente tiene conocimientos, como nerds. A mí me sirvió mucho, mucho, mucho. Yo te diría que en el escalafón, para mí en mi escalafón de vida laboral y para terminar trabajando de esto, yo antes del kiosco revista laburé en pizzería, ¿no? A pesar de haber sido chico y todo eso, era un momento en que los chicos laburábamos porque no había un mango. Entonces, para mí, el verdadero salto de mi vida fue trabajar en un kiosco de revistas. Luego ya vino en la editorial. Luego ya terminé yendo en la editorial y fue la única manera de que me saquen del kiosco de revistas, ¿no? Trabajar en la editorial récord, que era la que publicaba las revistas de historietas, ¿no? La de Eternauta, la de Scorpio, todas esas. Eso fue decisivo también en mi vida. Y luego, el último paso de la formación fue publicar, ¿no? Es profundo lo que decís, y por eso le doy paso a Picone, atajá a esta, que vos que sos comunicador y periodista, Picone. Sí, no, me gustó mucho las dos imágenes, ¿no? Ver el kiosco del lado de adentro. Y yo no lo había pensado eso. Aún habiendo estado adentro, el kiosco no lo había pensado. Y empecé a mirar todas las cosas que uno recuerda que hay ahí adentro. Un calentador, digo, en algún momento. Sí. El termo, el mate, la playa, ¿no? Sí. Es verdad, un montón de cosas, galletitas, bueno, todo lo que uno puede... Que la gente no ve, Miguel, y la otra como periodista, y habiendo sido dirigente del gremio de presa, ahí te conocí también en Página 12, digo, lo interesante que fue pasar por el kiosco para entender todo el circuito, porque el que escribe, y lo digo, a mí lo que me gusta es la gráfica y la radio, digo, no sabe cómo le llega su mensaje en el contacto con el canillita. Así que fue, es muy bueno, es muy buena esa reflexión porque humaniza totalmente el traslado de la información. Claro, porque es una caja importante el objeto kiosco, ¿no? Es muy importante porque incluso después cómo distribuís las revistas en las orejas esas que forman la tapa del kiosco, ¿no? Cómo pones adelante las revistas y pones las que más venden, seguramente son las que más venden, las que le pones el plomo ese arriba que decía casi siempre Atlántida o Villique, no qué sé yo, ¿no? Y le ponías esas cosas para el viento, no sé cómo se llaman esos plomos. Entonces, esas revistas, ¿cómo las exhibís? ¿Qué querés exhibir? ¿Qué capricho utilizás si usás un capricho? Mercantil o simplemente tenés simpatía por poner algo, qué sé yo. En estos tiempos en que yo laburaba en el kiosco eran los tiempos de los fascículos, ¿no? Como el auge de los fascículos, era como la novedad, yo no sé si lo percibía yo o el anterior, pero era tipo Perón, el hombre y su tiempo, ¿viste? Esa cosa de Editorial Abril estaba como inundándose. La encuadernación, Miguel, y la encuadernación, oficio que se va perdiendo, la encuadernación de esos fascículos. Claro, te traían los fascículos y las tapas, ¿no? Y después vos andabas en coadernación, ¿no? Así es. Carlos, eso lo había olvidado. Eso lo había olvidado. Miguel, vamos a tu profesión. Argentina tiene una rica historia en dibujantes, una rica historia de muchísimos tiempos, puedo nombrar algunos, pero no los conozco a todos, pero puedo nombrar Solano López como a la Eternauta, a Caloya, a Fata Rosa, a Maitena, a Aquino. Mi pregunta sería, ¿cuál de ellos, seguramente tenés varios, pero cuál de ellos formó o formateó tu estilo? ¿Vos sos? Mira, el kiosco de revistas, yo quiero centrarme más que nada en el kiosco de revistas como una especie de imagen que maneja nuestro diálogo, ¿no? Y me parece que cuando yo era ese chico que estaba ahí caminando esas maderas de adentro del kiosco de revistas, yo estaba haciendo una especie de cambio que era la influencia que tenía hasta ese entonces de la historieta y el humor sobre todo de la historieta infantil, es decir, toda la saga de Dante Quinterno, ¿no? Las revistas apaisadas de de Patoruzú, Isidoro, Patoruzito, la saga de García Ferré, es decir, Garguirucho, la Antiojito mismo, y la saga de los maestros menos conocidos como Mazone, como Torino, y la revista Lupin, bueno, otras revistas apaisadas. Esa es como una primera formación, pero en el kiosco y un poco también en el puesto que yo los domingos tenía en el Parque de Río de Adavia, yo ya me estaba, ya estaba mirando otra cosa y esa otra cosa era el humorismo europeo que venía más que nada de la mano de Quino, ¿viste? De Quino, después de descubrir a Coppi, esa gente, porque yo no fui un lector contemporáneo del Satiricón, supe de su trascendencia, pero cuando llegué al kiosco de revista Satiricón ya no salía, la habían censurado y la única revista que había... No, no, que la dictadura, la AAA la había, digamos, en los tiempos de AAA habían censurado el... Sí, en la primera etapa de Satiricón y después ya vino la de Bacle, pero la dictadura la que censuró fue Chau Pinela, yo pertenecibí en el kiosco... El humor, el humor también, Miguel. Pero humor, yo laburé en humor, yo laburé en el número 3 de humor y ahí yo ya era dibujante, esto estaba hablando del año 78, yo estoy hablando del año... como canillita estoy hablando del 73, 74 y ahí la revista que llegaba de humor, la revista que llegaba a la kiosco era Hortensia, porque nunca fue censurada, y la Pataruzú semanal, esa larga, pero no muchas más, Mengano, quizás un ratito, pero también como que sufrió algún tipo de dictadura, porque era una generación de humoristas peronistas y digamos antimilicos, ¿no? Entonces ahí podría decir que hay una censura milica, pero yo más que nada te diría que él abre aguas acá esquino, ¿viste? si bien en el kiosco no había kino, porque en el kiosco no se vendían las mafaldas, no sé por qué, no se vendían las mafaldas, se vendían en las librerías las mafaldas chiquitas, y después kino publicaba pero en las siete días, así que sí, ahí lo veíamos, siete días ilustrados, una vez por semana kino estaba, pero yo por ejemplo nunca fui contemporáneo de la lectura de la mafalda, mafalda se terminó en el setenta y tres de dibujar, ¿no? Así que te diría eso, ¿no? Primero las lecturas infantiles y después a partir de kino un rumbo europeo, y eso, ¿no? Ajá. Te iba a decir algo, Carlos, te iba a decir algo, Carlos, la mafalda porque venían por fuera del sistema, comentarle, Carlos, que nos ponían la mafalda, Miguel, primero había sido una tira del diario El Mundo, ¿no? Había empezado con los diarios. Después cuando Ediciones de La Flor de alguna manera empieza a sacar los libros, primero Jorge Álvarez, la saca. Jorge Álvarez y después Jorge Álvarez lo saca hasta el número cinco y después renuncia y se lo da a De La Flor. A De La Flor. Hasta ahí nosotros conseguíamos las mafaldas para vender en los kioscos, pero no estaban en el sistema comúnmente llamado distribuidoras, ¿viste? Y íbamos a conseguirlo a los distribuidores paralelos y vendíamos pilas de revistas porque comprábamos directamente o Ediciones de La Flor o en distribuidores paralelos, pero la verdad... ¿Pero de qué kioscos, de qué zona me estás hablando vos? ¿De qué zona me estás hablando? ¿Sabés? No, eran los kioscos de las zonas turísticas, porque ¿sabés qué? La gente venía, bajaba de los aviones, paseaba por Buenos Aires y se iba a... compraba casi compulsivamente Mafalda. Claro, claro, claro. Salieron 10 ediciones, ¿no? 10 ediciones, sí, sobraron 10 libritos, pero en los kioscos de barrio no había Mafalda, ¿viste? No había una costumbre. Sí, porque eso se compraba en las librerías. Porque vamos a decirle, Miguel, perdonen la interrupción, vamos a decirle que no es solo un diálogo entre canillitas, que parece hasta empeñoso el diálogo, sino que además es entre canillitas y un dibujante como Miguel Reb. Digo, para que los oyentes sepan quién está hablando. No, que los oyentes sepan que Miguel Reb primero es canillita, después lo demás. Estamos con un canillita. Extraordinario como que le sentió por la cabeza, Miguel. Y claro, porque cómo lo... Es realmente el primer... el primer... la primera casita que tuve... la primera casita que tuve propia debería ser. Porque yo en ese momento creo que ni siquiera tenía un cuarto para mí. Era una casa... Era un refugio. Era como la casa un caracol solo que llena de revistas y puestas a la vista de los otros caracoles. La verdad, Miguel, alimentás el alma nuestra con estas cosas que decís y ese compromiso que tomaste con el kiosco evidentemente te marcó para toda tu vida y para nosotros. Te imaginás, es música para nuestros oídos y estoy pensando que en la próxima elección queremos que vengas de candidato con nosotros. Miguel, es increíble como el kiosco incorporado. Voy a diseñar voy a diseñar kioscos ahora que pienso. Y otra cosa que me gustaría compartir con vos, Miguel, que tiene que ver con esa sensibilidad que adquirís ahí de escuchar a una mujer, a un joven, a un pibe, que según cómo se paren en el kiosco, sobre todo en aquellas épocas que había mucha avidez de revistas que por ahí aparecían y desaparecían, qué sé yo, me acuerdo el descamisado, militancia, de tantas de esas revistas que uno iba al kiosco y no sabía si la iba a encontrar, pero además también toda la cuestión del erotismo, cuando salieron las revistas que había que embolsarlas, qué sé yo. Sí, bueno, te digo, ahí no había revistas pornográficas, había las famosas Killing, Goldrack, esas fotonovelas que venían, que después supe porque laburé en la editorial Record, que eran las que les importaba, eran fotonovelas italianas que venían acá a las películas y simplemente se traducían, pero esas eran el máximo de erotismo, había dos cosas eróticas, sobre todo para un chiquito como él, o de como un chico, un carillito chico como yo, que eran atractivas en lo sexual. Era esa revista que terminaba no gustándome y también la educación sexual, porque no era un tiempo en que era fácil encontrar en la escuela educación sexual, sin embargo llegaba de alguna manera como revistas para las madres o revistas para los padres de educación sexual. Entonces ahí vos de vez en cuando veías un órgano era una cosa así, pero eran como dibujadas. Sí, bueno, por ahí mucho se deslizaba una teta, como un bebé, no sé, pero eran como de educación sexual. Y después estaban las otras en las revistas que sí, de vez en cuando encontrabas algo. me acuerdo una historieta que se llamaba Piturro, ¿se acuerdan? Que era una historieta de... Después lo conocí al Chabón Álvarez, pero era una historieta así tipo Isidoro, pero más zarpado. Un Isidoro cordobés que se las estaba chuponeando a las minas y se las comía y las minas eran como post-chica de divito, ¿no? Eran potras, pero más con minifandita. Y eso también, claro, que son cosas que era el erotismo de ese momento que lo encontrabas en los kioscos porque en el cine andá a encontrarlo, tenías que ir al Pablito a poder estar a encontrarlo al cine, a esos cines raros donde podían entrar los adolescentes, ¿no? Pero sí es una educación de todo sentido, ¿no? Si vos te fijas bien en un kiosco está la educación sentimental para bien ni para mal, por lo menos en ese tiempo de las fotonovelas para chicas, está todo el tema de la ropa, ¿no? Sobre todo también de las chicas con las revistas temporadas, labores, esa, después está toda la formación del varón con las revistas deportivas y ya, listo, y ahí para de contar y después está para todo público, ¿no? Hay como, así de memoria te podría decir una vivisección de lo que era el hogar porteño o el hogar argentino y la formación que te podía llegar, ¿no? Toda la segmentación de revistas que había. Sí, era muy... Permitime un saludo, Miguel, yo decía que hablé de resistencia a Chaco y yo no sabía que nos estaba escuchando el ciego Borgón te manda salud desde allá, desde resistencia a Chaco. Mi amigo, el re amigo. Contalo, contalo brevemente eso, las cosas que haces en los festivales del chamamé allá, aunque sea brevemente porque nos queda poco tiempo. Básicamente, Walter, lo conocí porque empecé a ir a hacer el programa del radio El Holograma y la Anchoa, primero en Resistencia a Chaco y lo hacía con él y con Marcelo Tissenbaum y luego derivé en trabajar directamente con Walter cada año en el festival taninero, ¿no? de Puerto Tirol del festival del chamamé y todos los años salvo este maldito año hemos podido ir porque este maldito año que viene sobre todo porque vamos y acompañamos toda la aquel arre del chamamé. Tenemos que ir cerrando, Carlitos, Omar. Bueno, Miguel, un gusto, un placer, primero porque no hemos hablado primero con un dibujante sino con un canillista hoy en día así que te agradecemos mucho esta participación para mí y para nosotros en el día posterior al día del canillista es un gusto, un placer haber hablado. Miguel, muchas gracias. Te saludo también yo y te digo estuvimos con el canillista que no solamente nos dibujó sino que nos describió el kiosco por dentro. Gracias Miguel por tu sensibilidad gracias por tu compromiso y gracias gracias por llevar ese corazón canillista y que donde vas lo decís. Yo pasé por un kiosco de diario y para nosotros vos sos carillista, sos uno más de los nuestros. Gracias Miguel, además de tu talento, gracias por el compromiso. Gracias, abrazo a todos los colegas. Un abrazo grande. Un abrazo colega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!